Bueno gente, queridos suscriptores, este vídeo viene demasiado cargado, se los prometo. Claro, hoy también sabrán quién es el ganador del banner que había comentado en el vídeo de ayer. Y si no sabías que había un sorteo, eso te pasa por no tener activada la campanita y estar pendiente de los vídeos. Pero no importa, no te preocupes que habrán más sorteos de banner, intros, logos, etcétera, para que tu canal de youtube se vea como todo un canal profesional, ¿ok? Y bueno, bueno, una vez hecha la publicidad, quería comentarles y mostrarles esta bella sorpresa que me llevé el día de hoy, de verdad. Resulta que hoy a las 12 de la noche salió el evento que todos conocen, ¿no? El giro del verano y ya saben de qué se trata, ¿no? Se trata de girar y como siempre, meter diamantes, porque Garena siempre hace esas cosas. Estaba viendo a youtubers hacerlo y dije, nah, esto es una estafa y otra vez gastar diamantes, así que no gracias, yo paso, yo paso. Y bueno, como el día de hoy, aproximadamente ahí al mediodía, no tenía nada que hacer en el juego, decidí darle una oportunidad al evento y giré 10 veces, así como para ver qué pasa, ¿no? Son 160 y algo de diamantes que, bueno, ya, se puede gastar en otras cosas, ¿no? En peores cosas se gasta. Cuando de repente veo que me gané los 100 diamantes y dije, wow, primera vez que me gano diamantes, entonces yo dije, voy a grabar y voy a girar otra vez 10 veces, a ver qué pasa, así como que para saber más qué puede estar pasando. Cuando de repente vuelvo a girar 10 veces más para ver si no fue pura suerte y no. Miren que a la segunda me salen los 999 diamantes. Al segundo giro 999 diamantes, pueden creerlo. Yo dije, Garena, de seguro me va a banear la cuenta, pero antes de eso quiere alegrarme el día, ¿verdad? Y sí, muchachos, esa fue mi suerte. Eso pasa por no verme bañado, porque hay una frase que dice, la suerte del que no se baña. 999 diamantes, no podía creerlo, la verdad. Pero bueno, ya como tenía los 999 diamantes, dije, vamos a gastarlos, a ver si nos sacamos a ese nuevo personaje que se lo ve vacancísimo. Bueno, no es el nuevo personaje, es el nuevo traje que se lo ve demasiado bacán, demasiado sexy. Y así mismo giramos las 40 veces que el evento pide para poder llevarte ese mote que está vacancísimo también. Y bueno, les voy a poner en cámara rápida todo lo que saqué, porque ahí ya no saca nada interesante, así que les hago el spoiler de que ya no saco nada interesante, pero igual ahí para ponerles lo que me he sacado y vean que el evento tiene ahí sus ciertas cosas, ¿no? En resumen, el nuevo traje está inalcanzable, así que dejemos que los ricos gasten sus diamantes, ¿ok? Aquí les muestro las cosas que gané también, porque la verdad me gustaron los zapatos, el cabello de J Balvin que dan en una caja, y otras cosas más que el evento está dando, pero eso ya es como para tener ahí un cuanto relleno. Un relleno, un relleno. Ahora sí, cracks, a lo que vienen. Mientras ven esta partida que está por acabar, donde nos hacemos amigos del último que queda en la zona, y que muere trágicamente, por cierto, les explicaré cómo escogí al ganador del banner, porque ya lo escogí, mientras yo estoy editando esto, yo ya sé quién ganó, pero para poder escoger quién ganó, decidí grabar la pantalla de mi computadora sin hacer nada de recorte en edición, así, desde que empiezo hasta que termino, para que vean que no hay recortes y el ganador es el verídico, nada de favoritismo, ¿ok? Y así mismo pueden ver que comentaron en mi vídeo y todas esas cosas los que están participando, entonces copié el link de mi vídeo y lo puse en la página que uso para escoger ganadores, que ya pueden ver ahí qué es esa página, bueno, ya. Y como siempre, mi temática es la misma, al tercer elegido por la página, o sea, el tercer comentario elegido, es el comentario que gana, no el primero ni segundo, el tercero. Y también, en caso de que la persona que gana el banner no se comunique conmigo por cualquiera de mis redes sociales, o hasta por la Ouija, puse para que la página escoja un suplente por si acaso, incluso en el vídeo pueden ver quién es el ganador y quién es el suplente con su respectivo canal de YouTube y etcétera. Así que muchas felicidades al ganador y para los demás que participaron pero no ganaron, recuerden que haré más sorteos así, tengo ahí unos cuantos contactos que también pueden estar haciendo ese tipo de sorteos y yo les estoy haciendo el banner, así que hay más sorpresas y premios para ustedes, ¿ok? Entre canales pequeños nos apoyamos y eso es lo importante. Los quiero muchísimo cracks y muchas bendiciones para todos, no salgan de casa al menos que vayan a hacer ahí una cuenta recarga de diamantes y no se diga más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!